Jugar con Zárate, cuidado, quiere Zárate, atrás Sucsug, en primera con derecha, para encontrarla otra vez Deportivo, Copsol, Aliaga, después Alzamora, a ver si se anima Alzamora levantando, Zárate dentro del área, gol, gol. Gol, del Deportivo, Copsol, Maximiliano Zárate, el más claro en ofensiva, el que llevó todo el riesgo en el partido, en lo poco además que estuvo también, pero aprovechó él, la tuvo, la mandó a guardar señores, aparece para la apertura del marcador, Maximiliano Zárate, que pelota que mete Alzamora, aparece habilitado y la manda a guardar Copsol, uno, universitario cero, Zárate convirtió. Con una jugada muy simple lo termina abriendo el marcador, Copsol, muy bueno el pase de Alzamora, como lo decía Jorge, no lo termina de tomar Alonso a Zárate, incluso piensa que va a salir Sub-Sub, lo voltea a mirar a Sub-Sub como diciendo Estubia, la pelota justo entre el arquero y el defensa, y es muy bueno lo de Zárate con el cabezazo cruzado, se había abierto un poquito el partido, Copsol que había hecho los méritos en el primer tiempo, abre el marcador y ahora sí vamos a ver un mejor partido, de todas maneras porque la U va a tener que empezar a subir riesgos. Ya está para que la pueda tener otra vez universitario de deportes Hernán Novik.